El músico, compositor y cantautor Armando Manzanero falleció la madrugada de este lunes a los 85 años de edad, luego de contraer COVID-19. El cantautor fue entubado el martes pasado con su propio consentimiento, tras dar positivo al SARS-CoV-2 el 17 de diciembre. Manzanero presentó primero malestares de gripe el 14 de diciembre y recibe atención en casa. Posteriormente se realizó la prueba cuando los síntomas no se dieron. A lo largo de su trayectoria, Manzanero contribuyó a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo, con más de 600 temas. El músico entregó grandes éxitos. No, adoro, esa tarde vi llover, voy a apagar la luz, contigo aprendí, somos novios, como yo te amé, por debajo de la mesa, no sé tú, nos hizo falta tiempo. Para Noticieros Anis Potosí, Julieta Sarazúa.